Más bien, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una ley que fue enviada por nosotros, que tiene exactamente los mismos objetivos que esta ley que se aprobó en el Congreso Federal y que se anuncia el día de hoy. Los objetivos son erradicar la corrupción, acabar con la corrupción que tiene que ver con las verificaciones administrativas y fomentar el desarrollo económico y el empleo. Yo lo diría de esa manera, con los dos objetivos centrales. En la ciudad se llama Ley de Responsabilidad Social de la Ciudad de México, lo anunciamos recientemente, ya hay una plataforma para registrarse y solamente serán verificados el 3 por ciento de los establecimientos que se registren a partir de una muestra aleatoria. Si me permite, presidente, esto está acompañado por otras dos acciones que tomamos en el gobierno de la ciudad, uno que es la ventanilla única para establecimientos mercantiles de bajo impacto. El objetivo también es potenciar a la pequeña y microempresa en la ciudad, solamente con registrarse de manera electrónica, de esa manera pueden comenzar a operar como establecimientos mercantiles de bajo impacto. Es una plataforma, se registran de manera automática y en línea, llenan todos sus requisitos que se requieren, suben todos los papeles y en ese momento pueden comenzar a operar. Y se complementa también con la ventanilla única para construcciones, que también ya está funcionando en la ciudad, con el objetivo de terminar con que el empresario tenga que ir a una y otra ventanilla y que sencillamente de manera a distancia pueda llenar todos sus requisitos y solamente el 3 por ciento será verificado de acuerdo a una muestra aleatoria.